Hay una sola diferencia entre un loco y yo. El loco piensa que está sano. Yo sé que estoy loco. Salvador Dalí Hola amigos, continuamos con este recorrido por la segunda parte de la historia de la historia de Don Quijote. En esta sección se sugiere una trama política. Ahora entenderéis el por qué. La primera escena de la segunda parte comienza con una visita a Don Quijote. El cura y el barbero determinaron de visitarle a hacer experiencia de su mejoría. Ambos acuerdan no mencionar nada que esté relacionado con la fantasía caballeresca que el narrador escribe como una herida aún abierta. Acordaron de no tocarle en ningún punto de la andante caballería por no ponerse a peligro de descoser los de la herida. Qué tan tiernos estaban. Después de describir que Don Quijote lleva un camisón de franela verde, una almilla de galleta verde y un gorro rojo largo con un bonete colorado tolerano. El narrador indica que Don Quijote está tan seco como siempre. No parecía sino hecho de carne momia. Estos colores y esta sequedad aluden a la imagen estereotipada de la época de un loco. Así que en términos de su presentación inicial en la segunda parte, Don Quijote todavía parece de locura. Él recibe a sus amigos con mucho juicio y con muy elegantes palabras. Después de esta breve exposición, el tema político irrumpe cuando el narrador indica que durante su conversación, el barbero, el cura y el hidalgo vinieron a tratar en esto que llaman razón de estado. Debemos recordar que la teoría política desde los tiempos de Platón había empleado el discurso médico. Estados y líderes eran analizados como pacientes y evaluados en términos de su relativa salud. Una vez más, la locura de Don Quijote representa el estado político de la España de los Habsburgo. Del mismo modo, la referencia explícita a la razón de estado conecta la novela con uno de los géneros más populares del Renacimiento, los manuales de consejos principescos, que habían escrito pensadores desde Maquiavelo, Erasmo y Baudin hasta Rivadeneira, Mariana y Hobbes. De antes, es aún más específico. Nuestro héroe y sus amigos son profundamente utópicos, ya que hablan de diferentes modos de gobierno. Observemos cómo el uso del verbo desterrando recuerda el tema del exilio de los moriscos. Que se justifica precisamente en términos de razón de estado, es decir, como una medida necesaria para la preservación del estado. Enmendando este abuso y condenando aquel, reformando una costumbre y desterrando otra, haciéndose cada uno de los tres un nuevo legislador, un licurgo moderno o un solón flamante, y de tal manera renovaron la república, que no pareció sino que la habían puesto en una fragua y sacado otra de la que pusieron. De igual forma que Cevante se burla de legisladores y estadistas clásicos, lo hace también de la sobreabundancia de supuestos expertos políticos, también llamados arbitristas, que en la época ofrecían excesivos y ridículos asesoramientos sobre cómo resolver los problemas de la política interior y exterior de España. La ironía aquí es que, a pesar de que Don Quijote parece hablar con discreción y de manera que hace creer a sus amigos, el ama de llaves y la sobrina que él se ha curado, del todo bueno y en su entero juicio, lo cierto es que los tres hombres caen engañados por su propia grandeza política. Ok, amigos, hasta aquí el video de hoy. Próximamente continuaremos con este viaje al interior del texto de Cevantes. Si te gustó este video y quieres continuar aprendiendo más acerca de Don Quijote, el caballero andante, puedes suscribirte a... Si te gustó este video y quieres continuar aprendiendo más acerca de Don Quijote, el caballero andante, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube aquí. También puedes inscribirte gratis al curso aquí. ¡Suscríbete al canal!